les habíamos advertidos amigos de sin mentiras en anteriores vídeos que estos terminator estos tanques terminé estos son verdaderamente invencibles son letales son colosales revientan al enemigo las imágenes que estamos compartiendo allí en los bosques y en otras zonas donde ya están actuando finalmente eso es lo que mete miedo este tanque probablemente el mejor tanque en la actualidad una cosa impresionante con misiles con cañón de 30 milímetros con ametralladora con lanzagranada y con un avance que los afu salen corriendo no hay tanques ni cuando vengan los leopardo y cuando vengan los habrá modificados o no modificados no hay tanque que puedan parar a los terminator por eso es que los gringos por eso es que los británicos y por eso es que los alemanes están tratando de meter gato por liebre tratando de cómo se llama eso de acuñar proyectiles con punta de uranio con punta de uranio al sustanque cuando finalmente lleguen al campo de batalla porque ellos saben que cuando lleguen los terminator lo van a estar esperando y como no tienen vida como no hay manera de zafarse de este portento de este de este andamiaje indestructible entonces le quieren meter una bomba sucia proyectiles de bomba sucia ya lo denunció la federación estamos hablando que estos tanques lo hemos visto en que en en cremina ya en cremina también en los bosques como los afu salen corriendo prácticamente salen corriendo los blindados y los tanques afu salen bueno no quieren enfrentarse es como cuando te vas a enfrentar a los wagner también salen huyendo no te lo quieres no te lo quieres topar son letales las ráfagas que están que ustedes pueden observar allí están iluminando pues prácticamente un fuego devastador que ha destrozado a las afu que han salido repetimos en retaguardia han tenido que irse han abandonado los tanques y se han tenido que meterse internarse en el bosque para huarecer se porque a salvo de este monstruo de este monstruo no está nadie no está nadie un blindaje especial tanto en la parte frontal como en la parte lateral como en la parte posterior 60 toneladas una cosa que no tiene parangón y que ya lo vamos a ver por eso los alemanes no querían enviar a los leopardos ya lo vamos a ver con los leopardos ya lo vamos a ver con los abrans eso va a ser interesante cuando se enfrenten a este león a este león a este portento de la ingeniería rusa vamos a dejar el vídeo hasta aquí espero comentarios muchas gracias hasta la próxima